Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos, seguidores? Esta vez quiero hacer un videíto, pues, muy bonito, sé que les va a gustar y espero que me acompañen, ¿no? Este es un recuerdo que hace años, pues, hace años sabíamos producir este alimenticio que es delicioso el pancito, ¿no? Es riquísimo, hecho a horno a leña. Entonces, vamos, acá tenemos a Don Pedrito y llegamos a visitar, vamos a ver cómo está sacando el pancito, ¿ya? Venga, venga, ya. Eh, ¿cómo se llama usted, me dijo? Me llamo Pedro Bueno. Bienvenido, señorita, bienvenido, caballero. Ya, Don Pedrito. Aquí viene a probar su delicioso pancito de trigo hecho en horno a leña. Y, Don Pedrito, mire, ahí está el pancito hecho en horno a leña. Ya, sin, ya, mi mito, sale, mire, ya, hecho solo con harinita de trigo. Eso es a la moda antiguo, ¿no? Qué bonito recordar. ¿Dónde están esas personitas que dejen un pulgarcito o un like? Eh, un comentario. ¿Quiénes nomás han probado este pancito de horno a leña? Yo sé que muchísimos, ¿no? Así que puede venir a secarnos. Aquí estamos en Jalauzí, cerquita de Jalauzí. A unos cinco minutos de Jalauzí, vía o asuntos. Aquí está Don Pedrito atendiendo el pancito. ¿Cómo así Don Pedrito, pues, le incentivó a hacer este producto que mucho, hasta a mí me ha gustado es probar este pancito? Pues, pues, gracias, hermano. Yo he hecho con todo mi corazón, con todo mi cariño, este es pan de trigo. Este, digamos, este sector se llama Cuncún, propiedad mío, y estaba hace años botado mi tierra. Entonces, como iba pagando el impuesto, entonces aquí pensé hacer alguna cosita. Y aquí estoy. Yo estoy viniendo a comprar, siempre vengo a probar este pancito. Yo te hago pancito, usted no conoce que yo soy canadero, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Mire, no es lo mismo el pancito. Mire, ahí está el pancito, vea. Hecho solo con harina de trigo, ¿no es cierto? Sí. Mire, ya sale pancito caliente. ¿En qué tiempo demora el horno? De 15 a 20 minutos, no mucho. Mire. Esas son empanaditas con queso, ¿no? No, estas son mermeladas de piña. Ah, de hecho, pues con mermelada de piña, ¿no? Sí. Qué delicioso, ¿no es cierto? Sí, verdad. Qué delicioso. Así que pueden venir, mis amiguitos, a visitar aquí el Don Pedrito, ¿no? ¿Cómo les ve? Ya, mis amiguitos, están terminando este pancito, así bien cocinadito. Ah, ya, pues, un poco, se tapando, se queda crudo por el centro. Ya no es lo mismo que estar dando la vuelta y ahora tres vueltas. Voy a volver a hablar. ¿Cuántos pancitos más o menos sale en una sola, como le podría decir, en una sola tandada? ¿Cuántos pancitos más o menos entra en el horno? Tres latas, sesenta pancitos. Sesenta. Acá tenemos otro hornito, mire, que tiene Don Pedrito. Mire, venga, ve acá. Pero ese es de emergencia, creo que hacer ese para los sábados y domingos y también hace pujito, ¿ve? Eh, cuando en algunas ocasiones viene el chancho. Tiene el chancho, viene cualquier otro. También horneado de chanchito, mire, pujito, de verdad. Uy, espagos, conejo, que venga luego. Ah, qué rico, no sé. Sí. ¿Y ya qué tiempo tiene ya estos negrositos? ¿Qué tiempo? Estamos en, ¿cuánto de febrero? Sí. Eh, 16, 18 de marzo de 2021 comencé. Ah, qué bueno. Ya mismo, ya mismo, ya mismo se hace un año. Ya, Don Pedrito, ¿y usted más o menos ya qué tiempo, pues, perdón, tiene ya en este arte, antes ya lo hacía usted o? No. No. Bueno, la primera vez hago horno yo mismo, primera vez hago pan yo mismo, entonces no ha sido malo tener un internet. Ahí aprende, ¿no? Ahí aprendí. Miren, usted tiene que seguir mi página, Pastelero José Mullo, yo tengo en el Facebook o YouTube también, Pastelero José Mullo, ahí puede ver, tengo muchas recetitas, ¿no? Usted puede transformar en harina de trigo. Nada más. Miren, ¿y ese ornito, pues, con qué material es hecho? Es material solamente con ladrillo y tierra negra. Tierra negra. Con barro. Preparadito, pero no es, no es como decir coger tierra y rotarle nomás. Hay que prepararlo. Está preparado con cemento o alguna otra cosa más. Ya. Y bien más de tiempo. Ya, miren cómo es, ¿no? Ya va a ser, esperemos que salga el pancito, ¿no? Esperemos que salga el pancito para que vean ustedes, ya cómo sabe, delicioso, delicísimo. Ahí está Don Pedrito, ¿no? Y amigos, salga el pancito. Ya está, eso ya. Esto ya está el pancito. Crujiente y sabroso. Así nos han quedado. Miren qué delicia. Solo cae en el cantón a la usina, ¿no? Sí. Estamos solamente a cinco minutos de a la usina. Así es que miren, mi amigo, ¿no? Qué bonito volver a recordar. Así es que vamos a ver, pues, la segunda parte. Tienes que seguirme, ¿ya? Sígueme. Vamos a ver cómo lo amasamos. Cómo lo hacemos. Eso es todo a mano, ¿no? A lo modo antiguo, como les digo, ¿no? Entonces, es decir que síganme, mis amiguitos, síganme para que vean más videitos, pues, de Pastelero José Mullo, ¿no? Ya saben ustedes, esperan que les guste mi trabajito, ¿no? Ya. Volvemos a la segunda parte. Vamos a ver si le amasamos la masa y vamos a ver cómo hacemos y cómo le metemos a los ricos, ¿ya? Gracias, gracias. Despídase, Don Pedrito. Muchísimas gracias, hermanitos. Yo les agradezco. Y que sigan visitándome en este pequeño local que les decía, voy a aspirar. Sí, así es. Cualquier cosita, no solamente pancito, haré alguna cosita, asaditos, alguna cosita más. Le felicito, le felicito, mi amiguito. Le felicito, ¿no? Será hasta la próxima. Adiós.